¿Se irás mañana? No preguntes eso. ¿Tú estás tratando de convencerte para no ir? ¿Pensaste en tu mamá? ¿Lloraste mucho? No pensé nada. Saca esos sentimientos. Hablando te desahogarás. No lo voy a hacer. ¿Entonces por qué viniste? Solo vine a cerrar mis ojos. Cuando tenía problemas siendo todavía niña, siempre cerraba los ojos. Entonces contaba hasta tres. Y luego la expresión seria de mamá aparecía frente a mí. Ella... Y me decía lo que entonces debía hacer. Y yo le hacía caso. Ahora, ¿qué dice? Ya no habla más conmigo. Debes abrazar el último y más hermoso momento que tú recuerdes con tu madre. ¿Qué es lo que recuerdas de tu madre? Una mesa a la mitad de la habitación. Las pantuflas de mi madre. Muy cerca de la puerta. Ella estaba descalza. Ella tan solo me veía y sonreía. ¿Ella jamás te decía ni una palabra? Ella no decía nada. Pensé que jugaba. Ella estaba colgada del techo de una cuerda. Yo le dije. Mamá. Mamá. Ella... Ya no me dijo nada. Solo estaba sonriendo. Ese es mi último recuerdo. Lo lamento, Zabas. Lo siento. Tenía cuatro años. Lo último que puedo recordar es a mi madre sonriendo. No dejes sola a tu madre, Nazli. Tú piensas en ella todo el tiempo. No lo hago. ¿A dónde vas? Necesito estar sola. Nazli. Nazli. ¿Cómo estás? Me siento como me veo. Sé que pasas por un momento difícil, pero eres una chica fuerte. Saldrás adelante. Si viniste a decir solo esto, te lo agradezco mucho, pero tengo que ir a ver cómo está Peri. Nazli me di cuenta de que Zabas está tratando de apoyarte. Gracias a él estoy mejor. Ustedes son amigos muy cercanos, ¿no es verdad? Parece que comprendo lo que implicas, Rana. Lo sabes, ¿no? Quizá. Melissa fue quien te lo dijo, pero no solo a ti, también se lo dijo a Haluk. No lo comprendo. ¿Qué tiene que ver Haluk? Las cosas son así. Yo vi a Melissa y a Haluk juntos. Ellos hablaban probablemente sobre nosotros. De otra manera, ¿de qué cosas pudieron hablar? Pero no se preocupe. No hay nada más entre Zabas y yo. ¿Segura que la persona que viste fue Melissa? Estoy muy segura. Con permiso, buenas noches. Tú amas esta canción, querida. Y esto para no. Justusos sonину el Medien Кон hard. Unutmak, no zor bir kelime. Hele bir de sevdanın yük üzerindese... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.